Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero morir. El premio que yo gané recientemente este domingo 5 de marzo en Nueva York es este premio, que es los Premios Gran Latino 2023 a la categoría Latin Ballada Pop, premio que tuve la fortuna de recibir en Nueva York el domingo 5 de marzo, un premio súper significativo para mí. Quien habla es René Bastías, un cantante y compositor chileno oriundo de Coronel y radicado hace 4 años en Talca. Con orgullo muestra parte de sus premios, incluido el Gran Latino, que obtuvo en la Gran Manzana y premia a lo mejor de la música latina. Compitió junto a otros 10 participantes, pero el single Tu Partida le permitió posicionarse en el primer lugar. Tu Partida nace por una experiencia vivencial y también muy de la mano de que para nadie es desconocido que esta pandemia aceleró la partida de muchos de nuestros seres queridos. Este chileno y talquino de corazón, como bien señala, tiene 40 años y desde muy pequeño se dedicó a cantar, pero la vida hizo que por mucho tiempo dejara la música. Yo estuve fuera de la música 8 años, yo previo partí cantando muy pequeño, a los 6 años. Fui ganador de Rojo en el 2007 y de otros programas de televisión y en el 2013 me presento a Talento Chileno y quedo eliminado en el castillo televisado. Hace dos años volvió con Bombos y Platillos, gracias a un cover de Francis Cabrel que lanzó en Spotify, importantes medios chilenos lo llamaron por la repercusión que había tenido, según el mismo indica. A contar de ahí, todo han sido buenas noticias. En estos momentos confirmado, el día 10 de febrero por la Sociedad Chilena del Derecho Autor, estoy postulando a los premios Pulsar Chile en la categoría Mejor Videoclip por el tema Tu Partida, que los invito a ver en YouTube. Además confiesa que está en vías de poder ser reconocido con unos premios en Colombia, pero no quiso entrar en mayores detalles. De esta manera, René Bastías está con hartos desafíos, siempre fiel a su estilo musical, la balada pop.